Nominaciones son fantásticas, especialmente porque están todos los grandes en el disco y gracias a ellos estamos nominados, para no quedar mal. Dicen, oye, hiciste el disco con Draco y hiciste una nominación. Por ese lado, nosotros ya ganamos, ¿no? El tema es que obviamente hay la competencia tan fuerte, pero yo lo voy a disfrutar. Voy con Ángela, con mi esposa, la noche antes estamos en el personal DJ, ¿no? Persona del año, Miguel Bosén. Estoy ahí y estaré cantando una canción de Miguel Bosén, que me la voy a aprender la noche antes, pero ahí estaré. Y al día siguiente estaremos en los Grammys, ¿verdad? ¿Hay un plan ahí o no? No sabemos. ¿Hay algo? Puede ser que haya... Yo voy a estar, yo voy a disfrutar, voy a cenar, comer bien, comer guapo, mis señores, vamos por ahí a disfrutar la noche. Y aparte de eso, que sea lo que yo quiera.